Ah, Alfredo. ¿Te sirvo uno? Bueno. ¿En qué pensabas? Ah, que tengo que hablar con la sede internacional, explicarle a dónde la gente la hago, no sé qué decirles. Bueno, me podés decir la verdad. A veces es mucho más fácil decir la verdad que dar tantas vueltas, ¿no? Noto cierto tono recriminatorio, ¿por qué? Puede ser. ¿Y por qué? Porque te escuché hablando en la oficina, Alfredo. ¿Con quién hablabas? Ya te dije, nada importante. Es importante, le decías que se aleje de María. Es el enmascarado, ¿no? Por favor, no me vengas con cuestionarios. Vine aquí a tomar un café, tranquilo, a relajarme. Yo lo siento mucho si no te podés relajar, Alfredo. Pero vos sabés quién es esta persona y tengo derecho a saberlo. Está entre nosotros, está en los operativos, entra y sale de la central como Pancho por su casa. ¿Quién es? Me merezco saberlo, Alfredo. Bueno, está bien. Muchas gracias por el café y sobre todo por tu confianza. Espera, espera, espera. No te pongas así. ¿De verdad querés saberlo? Por supuesto. Aunque no puedas decírselo a nadie. Te di pruebas suficientes de que sé guardar un secreto, Alfredo. En todos estos años. Las pruebas que pediste tienen que ver con secretos personales. Esto es mucho más importante. ¿Es clasificado? Extremadamente. No está bien, decímelo. ¿Qué? Es Diego. La sombra es Diego. ¿Qué? Lo de su muerte fue un montaje. Forma parte de un operativo. Diego está vivo. ¿Qué? Sí, bajo, bajo, bajo. Es muy cruel, es muy sádico, Alfredo. Es muy sádico lo que hiciste. Con María y con todos nosotros. Pero no digas eso. No, 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 no es así. ¿Cómo pudiste, Alfredo? No me hables nunca más, Alfredo Monterrey. ¿Qué? No me hables nunca más.